Gracias a las buenas relaciones con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UES recibió a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha institución, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación académica y científica interinstitucional. En esta actividad de acercamiento, la UES recalca la hermandad y las exitosas relaciones con el pueblo hondureño, así lo dijo el vicerrector administrativo, maestro Roger Arias, que fue acompañado por el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Nixon Hernández, el secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, maestro Néstor Hernández, y el coordinador de Vida Estudiantil, maestro Jorge Cortés. Durante la visita, los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones del campus universitario, donde pudieron conocer lugares representativos de la institución.